Pero muy bien el equipo con la idea que siempre le ha gustado a Matías el salir y proponer en la engancha que sea, hoy venimos acá con un rival complicado la verdad como lo es Toluca y creo que el equipo mostró buenas cosas a lo que se hizo el torneo pasado que sabemos que no fue un buen torneo, hoy yo creo que se cambió un poco el chip, el presionar, el salir jugando, el llegar, tuvimos más llegadas a lo mejor no tan claras, pero sí el equipo salió a proponer una cancha complicada. Rodo, más allá de lo futbolístico, se nota un cambio de actitud e incluso de propuesta, de chivas, confianza se le ve más al equipo, ¿trabajaron también en eso? Sí, era importante, Matías nos estuvo haciendo mucho énfasis en eso, el que no se nos podría olvidar tan rápido el jugar a la pelota, el tener ese compromiso, esa actitud, como dices, que a lo mejor hoy fue otra y empezando por eso yo creo que es un gran paso, el cambiar la actitud del equipo, el no dar ninguna pelota por perdida, el que todos corremos a la par del compañero, yo creo que eso se contagia y hoy lo demostró acá, lo demostramos que bueno, que haciendo esas cosas que nos pide se pueden hacer buenos partidos. Hoy varias bajas en defensa, no estaba Yair Pereira, no estaba Carlos Alcido, o el tema de la NIS, lo sabemos todos, ¿cómo sentiste a la saga en ese trabajo? También es difícil la coordinación. La verdad que bien, hay que reconocer que hicieron un gran trabajo, porque bueno, lo de Basulto fue de último momento hasta hoy, llegando al vestidor y yo creo que lo hizo de una gran manera, nos ayudó muchísimo y bueno, te digo, muy contento acá por el funcionamiento del equipo y por la línea defensiva, que a pesar de que no había jugadores de nombre, como lo dices, como Salcido, como Yair, creo que supieron llenar el vacío de esas grandes ausencias. Por último, de mi parte, viene Cruz Azul, ¿no? ¿Es el momento de demostrar que Chivas está para decir, hemos regresado con todo? No, pues es que vamos a estar en casa y bueno, no podemos permitirnos, como la temporada pasada, a lo mejor regalar puntos en nuestra casa y tratar de seguir con esta inercia de la actitud, de la confianza y de buscar los partidos, de salir a proponerlos por mayor razón que están en casa. Cruz Azul se encontraron una mejor versión de Chivas. Pues estamos trabajando obviamente en eso, hoy te digo, venimos acá a una cancha complicada como es en Toluca y se pueden rescatar cosas importantes que hizo el equipo, que a lo mejor cambiamos muchas, como en actitud, como el presionar, el poder salir jugando y el que también tuvimos llegada, también se generaron y bueno, nos vamos a lo mejor un poco, pues vamos contentos por el cambio de esa actitud que se mostró este partido, así que, como les digo, yo creo que no nos podemos permitir el regalar puntos, el tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda estando en casa. Gracias muchachos, gracias. Gracias a... Al arquero Rodolfo Cota, recién se acaba de ir y también gracias a Omar González que nos hizo el favor de detenernos el micrófono porque nos quedaba un poco distante entre los periodistas que tuvimos que meter ahí la mano para que se viera la imagen clara, nítida. Chivas ya sale en este momento, ya están todos arriba en el... Ya están todos arriba en el... ¿Me la puede quitar, por favor? Ya están arriba todos en el camión y van a partir ya en este momento rumbo a Guadalajara. Intentamos hablar con gente como... Perdón, intentamos hablar con gente como Edgardo Marín, pero no se acercó, obviamente todos los jugadores pueden hablar siempre y cuando ellos lo deseen, pero al final de cuentas no quiso Edgardo Marín platicar con los medios de comunicación. Los únicos que se acercaron, los únicos dos, fue Eduardo López quien dijo que no se dio cuenta en el momento que bajó el esférico dentro del área, que la gente de Toluca estaba pidiendo que se sancionara como mano en la jugada del gol. Dice que no se acuerda, a fuerza de ser sinceros, y pues que ahí queda la jugada, no se quiso meter tampoco en problemas. Matías Almeida mencionó que le gustó mucho la labor que realizó Edgardo Marín en la central. Voy a voltear para que vean la salida de Guadalajara que está teniendo de aquí del estadio Nemesio Díez y ya, bueno, en este momento hacia el exterior del estadio para emprender el viaje de regreso, iba a la caravana. No había ningún directivo, no había Higuera, no había Jorge Vergara. No sé si ellos estaban en alguna otra zona o es que no vinieron. Y la verdad es que no tuvimos oportunidad de preguntar a la gente de prensa de Chivas. Toluca todavía se encuentra aquí. No estaban muy contentos con el empate debido a que ellos consideran que fue un... que en el gol hubo mano. Así es de que vamos a conocer el punto de vista del profeta Mayo para posteriormente retirarnos. Profe, dianos su punto de vista acerca del partido de esta noche. Se nota mejoría del Guadalajara que vimos. Al menos se ve más compacto. Creo que, como dijo Cota, sin ser los nombres, la defensa, a mí en lo personal, dio mejor de lo que esperaba, aunque aún así no tiene una calificación aprobatoria. No creo que tomando el hecho de que Basulto se sube en los últimos minutos para poder jugar, lograron responder, aunque va a haber algo que tenga que hacer Almeida con la zona de defensa. Es importante ya que Pereira se recupere, porque si no creo que el Guadalajara va a sufrir, porque no fue un equipo que atacó, ni siquiera fue un equipo que propuso ir adelante el del Toluca, y aún así Guadalajara sufrió de más. Lo de Orbelín ya es un caso aparte, es un tipo que está desaparecido, que no encuentra, y creo que no está para ser titular. Lo dijo Almeida, nada más porque Walter Gael entró muy explosivo y acelerado, pero creo que él va a tener la oportunidad, sin ser el contención o sin saber jugar en el centro tanto, creo que es un cambio que necesita el Guadalajara, o el regreso de Salcido ahí en la contención, y tomar una vertiente diferente. Sin muchos espadientos, sin mucha crema, se puede decir, el Guadalajara cumplió y sacó un resultado importante, que era lo que necesitaba empezar a sumar, y creo que lo que logra, entonces, el único rescatable acá de Toluca, salir con puntos, porque ya lo habíamos dicho, el Toluca en pretemporada fue caótico, no dio ni un solo buen partido, y el Guadalajara, pues se trae un punto que pudieron ser tres, hubo fallas, pero también se pudo haber ido en cero, al momento en que la pelearon el rancho en el primer tiempo, entonces, poniendo el balance que Chivas fue mejor en el segundo, y Toluca en el primero, creo que es justo el empate. Gracias al profeta, gracias, 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 gracias amigo. Hay que ir a comer ya, profe, vámonos, hay que ir a comer, porque tenemos que emprendernos al regreso. Bueno, los dejamos, y si estoy de acuerdo con lo que comentan, mencionan que dónde está Rubén Pineda, creo que le hace falta gravitar más, a favor del equipo, en el caso, por ejemplo, también de Carlos Indiaros, me mandan mejores centros, poco a poco irán, irán obviamente perfeccionando este tipo de situaciones, Miguel Ángel, del Insurgente, mándame saludos, saludos, nosotros nos vamos a despedir, tuvimos un problema técnico, para poder presentar la conferencia de Matías Almeida, completita, y también las palabras de Eduardo López, los invitamos, para que ahorita, ya nuestro cuerpo técnico de líderes, está trabajando al respecto, y ahorita la vamos a subir toda, de manera íntegra, toda la conferencia, donde nos responde también, tres preguntas que le realizamos, y también Eduardo López, habla acerca de su gol, acerca de ese nuevo Eduardo López, las que estamos viendo, en cuanto a lo físico, y también, pues las expectativas que tiene, para esta clausura 2018, y la CONCHA Champions, bueno, gracias a nombre de Charlie Montaño, que estuvo, con nosotros muy seguido, pues haciendo todas las imágenes, acá, en Toluca, gracias al profe Gabriel Tamayo, también al gran líder, que anduvo acá con nosotros, nos está esperando afuera, nosotros nos despedimos, y los invitamos, para que mañana, nos acompañen en el programa, para presentarle, color, y presentarle, las acciones, y un resumen, un resumen completo, por lo pronto, muchas gracias, por el favor de su atención, y recuerden, mañana nos vemos, en punto de las, nueve de la noche, en Ederes del Rebaño, segundo programa, de la cuarta temporada, gracias, y luego, siempre venimos.